La sesión del Consejo Municipal en Pérez Celedón pasó a la historia este martes con la moción que declaró de interés cultural la Ruta de los Pioneros y que llevará el nombre de Pedro Calderón Ureña, la picada que dio paso a la conquista del Valle del General en 1865. Este fue el momento en que la moción se votó de forma unánime. La sesión del Consejo Municipal en Pérez Celedón se votó de interés cultural, solicitar a la Comisión Nacional de Nome y Cultura por designar esta picada con el nombre de Picada, Pedro Calderón Ureña, en honor del señor Calderón Ureña, quien fue plenero de la cultura de la Ruta. A aquellos regidores estén por aprobar, definitivamente, por favor levantar su mano. Nueve votos. Poción se vuelve para que la volación del dictaje quede libre. A aquellos regidores estén por aprobar, definitivamente, por favor levantar su mano. Ahí está. En fin, señores y señores, para que todos nos sentamos aquí. Los regidores mostraron su complacencia por un momento único en la historia del cantón y que reconoce la labor en años donde la montaña y el clima eran los peores enemigos. Quiero hoy ponerme de pie en este Consejo Municipal y ante este auditorio, en honor al que honor merece. Tal vez, tal vez, tal vez para algunos pueden decir que la persona está muerta, que realmente ya no está con nosotros. Pero hoy, después de 147 años, un cantón reconoce una picada. Una picada que, hoy por hoy, permitió que nosotros estemos aquí. Lo dije una vez y lo vuelvo a decir otra vez. Si no hubiera sido por esa picada, otra historia estaríamos contando. Un reconocimiento, quiero hacer un reconocimiento al trabajo excelente de vinculación entre una Comisión Municipal Especial y Ciudadanos Generaleños que dominan y llevan años estudiando el tema de una forma documental de la rústica picada que nos da la conexión con el Valle Central. Lo hicieron y lo lograron con muchísimo orgullo y con muchísimo interés de realmente conectar la zona central con esta zona de acá. Para nosotros es hoy inmensamente una alegría muy grande porque honor a quien honor merece. Esta municipalidad hoy toma este acuerdo y es un acuerdo muy importante, es una herramienta de desarrollo para ustedes y para nuestro cantón Pérez Celedón. Esta vereda es sinónimo de progreso, sinónimo de desarrollo. Así fue como surgió el desarrollo de nuestro Valle Central. Con un mapa que le entregaron al alcalde de Pérez Celedón se reconoció el trabajo de don Pedro Calderón. Que es un mapa de la vereda que él trazó, donde están los nombres que se realizaron en la colonia. Esos nombres que aparecen ahí en el mapa son los nombres originales que don Pedro fue poniendo con todo el que fue atravesando el centro. Dice, bueno, dice, un sueño realizado que conectó el soeste del país ampliando sus fronteras agrícolas. Vereda abierta por Pedro Calderón Urella, 1865-1870, conocida como Camino de Calderón, decreto del 30 de junio de 1861. Y la música también fue parte de un día muy especial para todos los generaleños. Según la comisión que trabajó este proyecto, don Pedro hizo una picada apta para las mulas. Entre 1865 y 1870.